Dime que lo que tú tienes Si, 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 si Lo fuimos con tú tienes Para toda la gente que le gusta el mambo arrepiado Díselo, 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 díselo Tú tienes una bomba bien, bien buena Que me vuelve loco de la cabeza Con esta figura tremenda Para estar contigo una noche entera Tú tienes una bomba bien, bien buena Que me vuelve loco de la cabeza Con esta figura tremenda Para estar contigo una noche entera Tú tienes una bomba bien, bien buena Tremenda sabrosura, tu bomba de hoja Tienes eso mágico que a mí me lo queche Vámonos bien rápido a ganarte bien fuerte Si quiero bailar al lento, te fui mucho calento Más eres tu monumento, churro de mucho Si quiero bailar al lento, te fui mucho calento Más eres tu monumento, churro de mucho Tú tienes una bomba bien, bien buena Que me vuelve loco de la cabeza Con esa figura tremenda Para estar contigo una noche entera Tú tienes una bomba bien, bien buena Que me vuelve loco de la cabeza Con esa figura tremenda Para estar contigo una noche entera Mucha falta, mucho escote, mucho pantalón Tienes tres mentos, puritú Quieres matarme del corazón, un infarto de presión Me tiene loco a loco Como a ver en nuestro planeta Te aventamos y me echas Tu cuerpo es como una de tu Digo una base de mirar Pero tengo la chispa, Godishe Si quiero bailar al lento, te fui mucho calento Para hacerle su monumento, un chorro de mucho Si quiero bailar al lento, te fui mucho calento Para hacerle su monumento, un chorro de mucho Y tienes una bomba bien, bien buena Que me vuelve loco de la cabeza Con esa figura tremenda Girl, estar contigo una noche entera Tú tienes una bomba bien, bien buena Que me vuelve loco de la cabeza Con esa figura tremenda Girl, estar contigo una noche entera Tienes una bomba bien, bien buena Que me vuelve loco de la cabeza Con esa figura tremenda Girl, estar contigo una noche entera Bueno, eres una bomba bien, bien buena Que me vuelve loco de la cabeza Con esa figura tremenda Para estar contigo una noche cera Donde la base de control record Trico Sánchez En el sonido Nastic Ball Music Y da mostrando que aquí en Chile hay talento Cross